Ahora vamos a hablar un poco sobre los músculos que cubren toda esta articulación. Primero, el más común es el trapecio, que va, se lo puede palpar todo en esta zona. Generalmente es un músculo que se contractura mucho y podemos trabajar masajeándolo. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Hay formas de estirar el trapecio, ya vamos a ver alguna forma de estirar el trapecio. Yo quiero estirar este trapecio, puedo hacer esto. Esto, esto, hay diferentes formas de estirar el trapecio. Que es este músculo que está acá, acá lo exageré un poquito. Después tenemos los músculos rotadores externos. Generalmente, la mayoría están acá, no voy a mencionar los músculos, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menos. No voy a trabajar mucho. La idea no es tener una clase de anatomía, sino un concepto general. Entonces, generalmente los rotadores externos que hacen esto. A mí me suena mucho el hombro porque hago muchos ejercicios. Pero ya vamos a hablar de los ruidos articulares también, para que algunos no se asusten. ¿Cuándo es importante un ruido? ¿Cuándo hay que prestar atención? Después, tenemos el romboides, que es este. Está acá, va del borde de la paleta, ¿sí? Acá. Y va hacia las espinas. Y lleva la paleta hacia atrás. Ese es el romboides. O sea, cuando yo hago este tipo de ejercicio, estoy ahí, en esos grados, estoy trabajando el romboides, cuando ya acciono en la paleta. Tenemos un músculo que es muy importante y es chiquitito. Voy a sacar el traficio un poco. Y lo vamos a ver acá adentro. Yo lo marqué ahí, adentro. Y llega, acá está el troquíter, ¿eh? La tuberosidad acá arriba, del húmero. Como ven, yo lo voy estirando el músculo. Porque los músculos son como resortes y amortiguadores al mismo tiempo. Entonces, este es el que, si bien es un poquito debatible el tema, se dice que es el principal que acciona la abeducción. O sea, en los primeros grados de movimiento, es el principal que logra accionar. Generalmente necesita, obviamente, los otros para que le den punto de palanca de acción. Pero es el supraespinoso. Es el que inicia el movimiento. Muchas veces tenemos ese dolorcito cuando es en el inicio del movimiento. Y el dolorcito es adentro. Es exactamente, prácticamente, casi en este punto. ¿No? Y ese puede haber sido una lesión del supraespinoso. Tal vez lo estuvimos forzando mucho cuando hacíamos este ejercicio. Es importante también mencionar, cuando hablamos de hombro, del grupo que hace la abducción, es el grupo deltoides conjuntamente con el supraespinoso. Pero hay que recalcar una cosita. El grupo deltoides, yo ya lo expliqué en otro video. Voy a poner el link ahí arriba. Lo explico conjuntamente con el grupo de los músculos glúteos de la cadera. Ahora, otro que son importantes para llevar hacia adelante son los pectorales. En los pectorales sacamos el trapecio. Están acá. Tenemos pectoral mayor y pectoral menor. Otra cosita más que vamos a ver, y que faltaba de los músculos, es el esternocleidomastoide, o también llamado Ecom. Como ven, yo lo marqué con una cinta ahí. El Ecom, ese es el músculo que está acá. Si yo me hago resistencia, van a ver un tendoncito acá. Si yo me hago resistencia, el tendón se sale acá. Acá se ve. ¿Eh? Este es el esternocleidomastoide, que va desde el occipital acá hasta el esternón. Y hace este movimiento. Obviamente que cuando trabajo en contrarresistencia, se puede ver mucho mejor. Hay otros músculos, porque esta es una articulación por donde pasan muchos músculos, que son el bíceps y el tríceps, que para esos músculos voy a tener que hacer un video en particular. El bíceps, ¿no? Que se inicia acá en el radio, en su inserción distal, en la tubercial del bíceps, que tiene un buen nombre, que hace esta flexión. Este es el típico conocido que hace flexión. Pero además, el bíceps pasa por acá. Se divide en dos. El bíceps se divide en una porción, va acá a la pulcicoracoide, se hace que va hacia abajo, y otra porción pasa por esta canaleta que les voy a mostrar, bien de cerca, esta canaleta, y después se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea. ¿Qué pasa? Este tendoncito del bíceps, porque tiene dos tendones, como dijimos, suele zafarse a veces, y es cuando generalmente, algunas personas hacen este movimiento de rotación, y si estén clic, clic, clic. Está cubierta por un ligamento transverso, y a veces suele romperse. Si ese ruidito permanece, y a veces te puede causar algún dolor, entonces usted tiene que ver por el personal, porque está roto el ligamento. Probablemente eso requiera cirugía, a menos que tenga una inmovilización prolongada, y un tratamiento bien profundo. Pero bueno, eso es importante conocer, conocer que el bíceps tiene una porción larga, que pasa exactamente por acá. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Bien, el test de la corredera bicipital, que mostramos, se llama test de Jergason, es cuando yo trato de hacer una especie de resistencia, hacia la rotación, y empujo el hombro hacia abajo, y se sale el tendón del bíceps, es el test de Jergason. Por eso es que el bíceps generalmente hace este movimiento, y la porción larga hace este movimiento. Por eso es que sacamos el máximo de bíceps en esta posición. El tríceps tiene dos porciones, una que se inserta acá, en el húmero, y la porción larga se inserta por debajo de la cavidad glenoidea, o sea que el bíceps va por arriba, y el tríceps por debajo. Por lo tanto, cuando hacemos tríceps en esta posición, si no estamos trabajando el tríceps completamente, si lo estamos trabajando con la porción larga, cuando trabajamos ya en esta posición. Pero eso lo vamos a detallar más adelante. Yo quiero así mostrarles que hay un montón de músculos que accionan y trabajan en el hombro. Otra cosita más. ¿Qué es la escápula alada? La escápula alada. Hay otro músculo que agarra la escápula al tórax, que se llama el serratomassor. Se inserta por acá adentro y se agarra las costillas. Entonces trae la escápula hacia adelante. Cuando ese músculo está débil por alguna lesión del nervio o algún otro problema, es esas personas que si se apoyan en la pared, una escápula sobresale más que la otra. Es como que no hay control. Es como que hay que trabajar ese músculo un poquito más. Ahora vamos a hablar de la paradoja de Scottman. Es una curiosidad simplemente esto. ¿Cómo se producen rotaciones automáticas en el hombro? O una rotación automática en el hombro. Por ejemplo, yo hago este movimiento y tengo el pulgar para adelante y para arriba. Bajo. Subo por el costado. Y vuelvo a bajar. El pulgar apareció automáticamente. Se hizo una rotación automática prácticamente involuntaria. El pulgar apareció para abajo. Bajo. Subo. Nuevamente tenemos el pulgar para arriba. Yo en ningún momento hice esto. La rotación fue automática. En la posición de rotación externa y abducción, el hombro puede llegar a salirse. Puede romper esa cápsula que lo cubre. Porque está en una posición débil. Si alguien te golpea así, el hombro se sale hacia adelante. Y esta cabellita queda acá. Por eso aquello que se le sale el hombro, el húmero, la cabeza del húmero queda acá. Entonces hay que volver a ponerla en su lugar. Hay un test que se llama el test de aprehensión, en el cual yo pongo al paciente en esa posición y empujo un poquito. Y si la persona pone cara a susto es porque realmente puede llegar a salirse. Estos son test que lo hacen los profesionales para saber si hay alguna lesión a nivel de la articulación glenumeral. Un detalle más para los amantes de la lectura. A mí me encanta leer mucho el Kapanji, que son libros de biomecánica y de anatomía. Tenemos test y función, el libro de Kendal, que se usa mucho para los estudiantes. Acá hay muchas pruebas. Y también el Hoppenfield, que es uno también de mis favoritos. En el cual muestran los test y los test semiológicos para ver qué está pasando en la articulación. Esto es simplemente un dato que les paso para los amantes de la lectura. Muy bien, lo veo en mi próximo video.